Dímelo, dímelo mi gente. Wow, por acá mi estilo. Ese papi está chulo. Jalín pone esta historia. Notan algo raro, algún... Ese mensaje. No han hablado de más nadie. Ja, 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 ja. Bloody. Aún metiéndome el... Aún metiéndome el pie, solo hablan de mí. Y pone aquí este photoshoot y deja este mensaje donde dice... Quiero darle las gracias a todo el que se dio cita para verme ayer. Aunque las cosas no salieron como las planeamos, les di lo mejor de mí con todo. Y que me pusieron las canciones al revés y a todas me la cortaron. Yo seguiré trabajando y preparándome para darles a ustedes lo mejor de mí. Y aún no han visto lo mucho que quiero darles a mis fans. Gracias por todo el apoyo. Y para la próxima, mis cejas estarán ready. Ahí le pongo el 3 para 0,1. Siempre purina. La real para la más viral. La, 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 la. Voy a ti, pago triple. Ya ahí. Velo como un ejemplo a mejorar. Ey, para llorar ahí gratis. La persona tuya siempre está en la ahí. Que son las que el dinero no la va a comprar ni va a ser vendes. Son las personas que te quieren de verdad. Tú sabes quién es quién. Tú eres muy inteligente. Tim Viral. Son las personas que te quieren de verdad.